¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Delivery TV, el canal en donde hablamos todo lo que tiene que ver con el mundo del delivery en español. Mi nombre es Luis Berti y hoy estamos en mi oficina, así es, que también es la tuya, en mi lugar de trabajo, que es mi automóvil. Vamos a estar viendo mucho movimiento porque estaba haciendo un delivery y dije ya vamos a detener un momentito acá en la entrada de esta urbanización, de este complejo para hablar con mi gente, hablar con mi comunidad. Así que van a ver mucho movimiento porque estoy en la entrada del complejo. Entonces, bueno, quería compartir con ustedes algo que me parece muy importante. Esta semana me han estado escribiendo mucho en la caja de comentarios, me han estado mandando correos, me han estado mandando mensajes a través de nuestra comunidad en las redes sociales. Y básicamente la pregunta es, Luis, ¿qué está pasando? ¿Qué no están saliendo órdenes? Efectivamente, muchas hipótesis pueden estar surgiendo debido a esta situación, la cual yo tampoco sé a ciencias ciertas, que es lo que está ocurriendo, sino, bueno, hipótesis que uno puede sacar en base a la experiencia, como por ejemplo que hay muchos drivers, por ejemplo que la gente no está por una u otra razón ordenando tanto. Yo me inclino más a pensar que hay muchos drivers en estos momentos, pero esas son cosas que nosotros no las podemos controlar. Lo que sí podemos controlar es nuestra forma de hacer delivery, hacer modificaciones para poder obtener órdenes, que es lo importante. Yo sufro igual que ustedes, yo estoy en la misma que ustedes, yo no tengo una cuenta especial de delivery, yo también he estado en esa situación de que no me salen órdenes, entonces me ha tocado como que vamos a ingeniármela. De hecho, si ustedes tienen algún comentario que hacernos, algún consejo con respecto a ese tema, déjenlo en los comentarios, la gente los va a leer y bueno, van a descubrir nuevas técnicas. Así que para compartir y para empezar de una vez, vamos a hablar de estas técnicas, vale decir, para tratar de hacer que nos salgan más órdenes de las que nos están saliendo. Así que vamos con eso. Bien, la primera técnica, la primera estrategia que quiero compartir con ustedes es no nos quedemos más de cinco minutos estacionados en un solo lugar. Caemos en esa tentación de que, bueno, estoy en un área que yo sé que es muy buena, entonces nos ponemos en, nos estacionamos y nos ponemos a revisar el Twitter, el Instagram, el YouTube y cuando nos damos cuenta, tenemos 25 minutos estacionados en un sitio y nunca nos salió una orden. Miren, muévanse, vamos a movernos, casi nos movemos a un sitio, ojo, no estoy diciendo 20 millas, no, no, muévanse. O sea, hay una plaza comercial, hay un estacionamiento aquí, hay una zona acá, o sea, vayan moviéndose durante periodos de cinco minutos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? La aplicación está buscando gente que pueda hacer las órdenes. Entonces esto es como una lotería, te puede caer a ti, como le puede caer a una persona que tienes al lado. Entonces mi sugerencia es que te mantengas rotando. Luis, pero la gasolina, no te estoy diciendo que te mantengas en movimiento, te estoy diciendo es que no te quedes estacionado más de cinco minutos en un sitio. Yo antes decía que 10, pero dada la situación, mejor no tardes más de cinco minutos porque puede ser que no te llegue ninguna orden por el simple hecho de que estás estacionado. Así que ese es el primer dato que te quiero compartir. El segundo dato que te quiero compartir es ya no te cambies de posición, sino de zona dentro de tu área de trabajo. Recuerdan el video de las áreas de trabajo. Cámbiate del punto A al punto B, del punto B al punto C y así, moviéndote de zona para ver si así funciona. Ok, hazlo y muy importante, escaladamente. Por ejemplo, si para ir de un punto A a un punto B hay una estación de gasolina en el medio, párate cinco minutos en la estación de gasolina y después avanza. O sea, no te vayas de una vez, sino vete escaladamente a ver si de repente acá sí funciona, de repente acá sí funciona, hazlo así. Entonces ya no solo que te muevas cada cinco minutos, sino que ahora el segundo es que te cambies de área dentro de tu cuadrante. Ya lo sabes. El tercer consejo que te puedo dar es que tú sabes que tú tienes tu mapa, tu área de trabajo, el área en la cual tú agendas, por lo general tú estás trabajando allí y a veces estás en este punto, pero de verdad no te gusta algún área específica o nunca vas porque hay muchos apartamentos o no te mueves a ese sitio porque sientes que hay muchas oficinas. Muévete para allá, muévete. A veces lo que tú estás pensando es lo que otros drivers también están pensando. Así que mi tercer punto acá, mi tercer consejo es piensa fuera de la caja. O sea, si tú nunca ibas a un lugar, empieza a ir. Si tú nunca ibas a una calle, empieza a ir a esa calle. O sea, si no te gustaba, es que no me gusta esa área porque es muy lejos. Vete para esa área, vete para allá porque muchas personas no se quieren ir. Entonces tú sí, piensa fuera de la caja y vete a esas áreas que nunca te gustaron. Quiero hacer una acotación. Si no te gustaron porque son inseguras, no vayas. No vayas. O sea, no te estoy diciendo vete a esa zona insegura. No, porque sé que me vas a decir Luis, pero es que yo no quería ir porque esa área es insegura. Entonces no vayas. Siempre, primordialmente, tu seguridad es lo más importante. Pero si subir un tercer piso era la razón por la cual no querías ir a esa área porque hay muchos departamentos, de repente un poco de ejercicio no nos cae mal. El otro consejo que te quiero dar es no pongas todos los huevos en una sola canasta. Esto no es la primera vez que lo digo. Lo he venido repitiendo. Lo que quiero decirte es no te registres en una sola aplicación. Regístrate en todas las que puedas. Y si una no funciona, enciéndelas todas. Esa es la estrategia. No puedes apostar. No es que a mí me gusta si eres con esta aplicación. A mí no me gusta Amazon Flex. A mí no me gusta Grappa. No importa. Postmate. Hey, Postmate te sorprende. O sea, no te quedes con una sola aplicación. Yo tengo cuenta en todas las aplicaciones. Claro, tengo preferencias, por supuesto. Y me dirás, Luis, ¿cuál prefieres tú más? A mí me gusta más DoorDash, pero Groho me ha dado más dinero en muchas oportunidades. Estoy dentro de Amazon Flex, que por cierto, estamos preparando un video de Amazon Flex. Miren, yo estoy en todas las aplicaciones porque no pongo todos mis huevos en una sola canasta. Por cierto, ya que estoy aquí en mi oficina, hay alguien que también está en su oficina. Es un compañero driver que nos envió un saludo. Lo voy a compartir en estos momentos en nuestra sección de Hablanos Drivers. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está toda la comunidad de Delivert TV? Quiero mandarles saluditos a todos, a todos en la comunidad. Quiero decirles que, en primer lugar, agradecerles a todos siempre, siempre por sus tips. A Luis, siempre Luis, gracias, gracias por las ayudas que me has dado. Realmente me han servido muchísimo. Quiero mandarle saludos a toda esa comunidad que siempre echarle ganas, siempre hay que echarle ganas, siempre hay que salir positivos a cada vez que nos toque hacer un delivery. Y siempre, siempre andar profesional, ¿verdad? Entonces, ahí estamos. Este saludito es para toda la comunidad de Delivert TV, desde aquí, desde San Francisco, California. Fuerte abrazo. Dios me los bendiga. Ahí estamos. Muchas gracias por ese mensaje. Si usted también quiere enviar un mensaje a Hablanos Drivers, no lo dejen de hacer a través de este correo, el info arroba del libre que estoy colocando por acá. Envíenlo allí, que no dure 10 minutos, que dure unos 2 minutos, porque si es muy largo, entonces imagínense el video va a quedar muy largo. Envíennos sus técnicas, sus datos, sus sugerencias, sus saludos, todo lo que quieran a través de ese correo y lo vamos a estar compartiendo en Hablanlos Drivers. Hay algo que quiero comentarles y es lo siguiente. Muchas veces estamos solos en nuestro carro. Pasamos mucho tiempo solos en nuestro carro y quiero compartirles, quiero transmitirles algo. Y es lo siguiente. Inviten, inviten al conocimiento a su vehículo. ¿A qué me refiero? No estén solos. Los invito a no estar solos, pero a no estar solos. Pero ¿cómo que no estemos solos, Luis? Si estando con alguien hasta nos pueden desactivar. No me refiero a alguien físico. Me refiero a invitar a conferencistas, a personas que tengan muchos conocimientos, a su vehículo. ¿Y cómo, Luis? ¿Cómo puedo meter a un conferencista en mi carro? Muy sencillo. En YouTube, en Spotify, en todas estas plataformas existen materiales que son gratuitos. Que si conferencias de crecimiento personal, que si conferencias de cómo mejorar. Miren, si ustedes quieren que las cosas sean mejores, ustedes tienen que mejorar. Si queremos que las cosas para nosotros estén mejor, nosotros debemos ser mejores. ¿Y cómo podemos nosotros ser mejores? A través de nuestra mente. Nutriendo nuestra mente. Hay muchas, muchas conferencias, muchos libros, muchas informaciones que están en nuestras plataformas digitales. Que podemos utilizar estando en nuestros vehículos. Porque ¿saben algo? Nosotros pasamos muchísimo tiempo en nuestros carros. Pasamos, en un año, pasamos el equivalente a lo que duramos para sacar una carrera técnica. Una carrera media universitaria. O sea, pasamos tanto tiempo en nuestro vehículo que no le sacamos el provecho. Ponemos nuestro cerebro a veces a masticar goma de mascar. Porque lo que ponemos, no es que esté mal poner música. Pero poner una conferencia, poner testimonios de personas que tienen mucho éxito. Que estén hablándonos durante todo el día. Va a causar una diferencia. Va a causar un impacto en nosotros. Que al final va a resultar en nuevas ideas. En inspiración. Nosotros a veces nos sentimos como que será suficiente lo que estoy haciendo. ¿A dónde estoy yendo en mi vida? Esas respuestas se pueden responder a través de personas que cuenten historias. Y uno vaya escuchando esas historias. Nosotros pasamos mucho tiempo. El tiempo, ocho minutos, nueve minutos, podemos tardar para llevar una orden de un punto A a un punto B. En ese tiempo podemos colocar un audio que nos pueda nutrir la mente. Y nos pueda inspirar. Nos pueda generar, no sé, motivación. Nos pueda generar, hacer descubrir en nosotros cosas que ni siquiera nos imaginamos que están dentro de nuestra mente. Dentro de nuestro corazón. Entonces, mi gran consejo. El que les doy es que, por favor, sí, pongan música. Pero, hey, el conocimiento está gratuito en las plataformas digitales. Y lo perdemos. Lo dejamos pasar. Entonces, por favor, escuchemos historias de éxito. Hay tanta gente que nos puede inspirar y que nos puede sacar tantas buenas cosas que están dentro y no sabemos cómo utilizarlas. Así que ese es mi consejo. Por favor, cuídense mucho. Ya lo saben. No quería pasar esta semana sin transmitirles ese mensaje. No se dejen de suscribir al canal, de darle like a los videos a YouTube. A YouTube le encantan cuando le da like a los videos. Y, bueno, por supuesto, activar la campanita. Ya saben, si queremos que las cosas mejoren, quienes tenemos que mejorar somos nosotros. Saludos.